La Policía Nacional de esta ciudad de La Vega continúa dando respuesta al crimen organizado. Informamos que fue apresado mediante una ardua labor de investigación por parte de la División de Investigaciones Criminales de La Vega, auxiliados por los miembros de la Policía de Jarabacoa, así como también los miembros de la Policía Preventiva. Fue apresado y nombrado Osiris Rafael Delgado Caraballo, alias Osiris, de 30 años de edad, residente en el sector El Crucero del municipio de Jarabacoa, quien se transportaba a bordo del vehículo marca Hyundai, modelo Tucson, color blanco, placa número G-41-2557, placa esta, que al ser depurada, pertenece a un vehículo distinto, marca Jeep, modelo Grand Cherokee. Fue ocupada en el interior de la Tucson blanca, en la que se desplazaba alias Osiris, una pistola marca Tauro PT-92, serie elegible, con su cargador de capacidad para 30 cápsulas, calibre 9 milímetros, un teléfono marca Samsung Galaxy S10, así como también una maleta de color gris, la cual contenía en su interior una escopeta, marca ilegible, calibre 12 milímetros, con cuatro cartuchos, de los cuales tres son de carga cero, altamente peligrosos. Una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9 milímetros, número de serie ilegible, con su cargador conteniendo 7 cápsulas, así como también otra pistola marca y serie no legible, con su cargador conteniendo también 7 cápsulas para la misma. Se ocupó también un cargador con capacidad para 30, conteniendo 16 cápsulas, dos cargadores más con capacidad para 15, conteniendo cada uno 7 cápsulas, tres chalecos antibalas, color negro, dos abrigos negros, un abrigo gris con manga negra, tres guantes látex blancos, nueve cartuchos calibre 12 milímetros y una mochila de color negro, la cual contenía en su interior tres sueras con insignias de la DNCD, cuatro gorras con insignias de la DNCD, una gorra gris marca ATS y otra gorra de color negro con logo de la Nike. siete pasamontañas, tres gris y cuatro negros. Cabe destacar que este vehículo Hyundai modelo Tucson color blanco, placa G412557, en este se realizó el atraco a mano armada por tres elementos en fecha cuatro del mes siete dos mil veintidós, a un ingeniero que despojaron de la suma de trescientos trece mil pesos, así como también esta placa fue utilizada en otro vehículo, marca Kia Sorento, color gris, en fecha diez cuatro dos mil veintidós, en el sector de Conani donde resultaron con heridas un cazacambista y otra persona. En cuanto al prevenido, este al ser registrado en nuestros archivos figura con dos registros, uno en el año dos mil dieciséis por falsificación y otro en el año dos mil diecinueve por robo a mano armada. La policía de La Vega continúa trabajando para seguir manteniendo el clima de paz y de tranquilidad que reina en esta localidad. Pero en Hebrea, ¿qué tiempos tenían ustedes? ...investigaciones y nosotros a darle seguimiento. La continuidad de la investigación y la secuencia a los casos dan estos resultados. Pero en el año dos mil veintidós, tres o cuatro tragos que han hecho esta banda, ¿usted cree que estamos involucrados en más atracos? Las investigaciones arrojarán los siguientes resultados.